Hola, soy Macarena, productora de Mian Films, y estamos en la peluquería Solo para Muñecas, en la que vamos a realizar un cambio de look a nuestra directora, que además interpreta un personaje en nuestro cortometraje, Maldita Amiga. Acompáñenme a ver el proceso. Bueno, hoy día realizamos un trabajo, un Total Bleach. Es como uno de los trabajos más osados que podemos encontrar dentro de la peluquería, ya que es muy difícil lograrlo. Los invito a que vengan a nuestro salón. Somos alrededor de 12 profesores, que estamos dispuestos a entregarle el mejor servicio a todos ustedes. Visita soloparamunecas.com para más información.